Música Sean bienvenidos a un nuevo video pilotos y pilotas El día de hoy amigos les traigo datos curiosos sobre Gates Muchos conocemos a Gates por ser líder de la facción del 6-4 Sin embargo no muchos saben estas cosas sobre ella Estos son datos curiosos amigos sobre Gates O bueno más bien Jill Cooper Y bueno a continuación amigos les sacaré sus malditas dudas Que seguramente les acabo de plantar Amigos empecemos Curiosidad número 1 Al igual que los otros miembros del 6-4 Gates usa un diseño de casco de la primera Titanfall Que no está disponible actualmente para los jugadores No sabemos si estén disponibles todos los cascos en el futuro En algún juego Pero esto es una curiosidad Y bueno esto seguramente muchos ya se habían dado cuenta Curiosidad número 2 Al igual que los otros miembros de la 6-4 Gates todavía tiene que revelar su cara al jugador Usando su casco pilot en todo momento De las 4 protagonistas femeninas en Titanfall 2 Ella, Sarah Briggs, Ash y Sloane Ella es la única que no muestra su cara Gates se concibió originalmente como una alternativa femenina a Jack Cooper Y bueno amigos aquí viene la curiosidad número 3 Esta era conocida como Jill Cooper Esto se debe a que la campaña de Titanfall 2 originalmente permitía al jugador elegir el género del personaje A medida que el desarrollo continuó Esta característica fue desechada Y bueno Gates se convirtió en un personaje muy aparte El plan original era tener un género seleccionable Y bueno lo contrario se convertiría en Gates Y bueno por razones de tiempo Esta idea la cual me parece muy bien Y muy buena Pues la tuvieron que eliminar Sin embargo creo que esto no hubiera tenido el mismo impacto Que tuvo en el modo historia Ya que si Jill Cooper o Jack Cooper Hubieran sido como que en el mismo papel No hubiéramos tenido un personaje fijo a quien admirar Entonces bueno hubiera pasado como un personaje X Y bueno esta es otra curiosidad también amigos Que se le puso Jill a lo que iba a ser Gates Porque querían hacer la combinación de palabras Jack y Jill Y bueno amigos la última curiosidad es que en el Touch Test de Titanfall 2 Y en el modo multijugador en el lanzamiento Gates usó un modelo que era esencialmente Jack Cooper Retexturizado E incluso tenía los mismos tatuajes Esto se cambió a su modelo de campaña Adecuando a la actualización a Glitch in the Frontier De hecho No se ustedes amigos Supongo que los nuevos no se acordaran Ni siquiera supieron Y los viejitos Vaya los que ya somos desde que salió el juego Pues si nos acordaremos que Gates Traía un traje medio feo Idéntico al de Jack Cooper Incluso se creía que iba a salir un personaje Como Jack Cooper Tanto hombre como femenino Para el modo multijugador O sea esto estaba dentro de los códigos del juego Pero no estaban bien las animaciones Porque por lo mismo fue utilizado nada más para la beta Así que bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Si son nuevos en el canal Darle like, comentar y compartir con sus amigos Ya que en serio me ayudan muchísimo Haciendo estas cosas Chicos Me despido de ustedes Me dio gusto verlos Y espero ahora si traer más videos de estos en la semana La semana pasada estuvo algo ocupado Pero pues ya Esta semana espero estar más limpio Así que bueno amigos Nos vemos hasta el siguiente video Cuídense Adiós Adiós Adiós